Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Moisierra. El día de hoy vamos a elaborar un coctel llamado Hawaii con los siropes de calá. Para eso necesitamos 45 ml de ron especiado, 10 ml de sirope de grosella, 10 ml de sirope de fresa y 10 ml de sirope de naranja, del jugo de un limón fresco. Además, como equipo, un shaker con hielo, una cucharilla de bar y un vaso Old Fashion con suficiente hielo. Bien, iniciamos con la preparación. En una coctelera vamos a agregar el ron, nuestro sirope de grosella, sirope de fresa y nuestro sirope de naranja. Esprimimos el jugo de un limón fresco y listo, shakamos vigorosamente. Una vez enfriada nuestra preparación, servimos en un vaso Old Fashion. Y para finalizar, terminamos con un tercio de piña. Listo, amigos. Bueno, no olviden suscribirse a nuestro canal para seguir más recetas con nuestro sirope de calá. Y recuerden que calá gourmet es el sabor de los buenos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!